Omar, muchísimas gracias por atendernos y comentarnos un poquito este importante avance que ha completado ya, de alguna manera, esta obra de arte, porque realmente es una obra de arte natural. Sí, bueno, se están completando las tareas como estaba previsto, de todo lo que es, de acuerdo a la contratación, el mantenimiento una vez por semana, durante cinco meses y aparte, otra cuestión que es importante, la capacitación. Y en cuanto a lo que es, por ahí como decías, una obra de arte, la verdad que es una cuestión estética muy linda de destacar, pero también forma parte de lo que es la gestión ambiental de lo que es el municipio y del compromiso que tiene el municipio con el ambiente, porque, bueno, es una forma, con este sistema, de reducción de lo que es la temperatura y lo que es el filtro del aire también, ¿no? Así que, bueno, son cuestiones que no es solamente una cuestión estética, sino que tratamos de hacer una cuestión más integral a lo que es el trabajo este. Bueno, ¿recordá las cantidades de especies que tiene el paredón? Son, la verdad que no recuerdo en este momento, pero eran alrededor de 500 especies, más o menos. Son distintas especies y, bueno, de acuerdo al color, es que se va haciendo esa combinación de color y de distintas tonalidades de verde. Qué lindo que queda. Sí, la verdad que está quedando bueno y, bueno, se hacen las reposiciones en su momento, cuando recién arrancó y, bueno, también se están haciendo, como decía hoy, la capacitación del personal, porque esto es todo un sistema de riego y sobre el techo tiene dos tanques, una que lleva los nutrientes y otro tanque que es el que va neutralizando el agua por el tipo de agua que tenemos acá en Crespo, ¿no? Son dos tanques que, bueno, uno lleva dos productos, que uno es neutralizar la dureza del agua, como que purifica el sistema del agua dura que tiene Crespo, y el otro es el que tiene las nutrientes. Entonces, todo eso, aparte de lo que es la forma de mantenimiento de la planta, de lo que es la planta en sí, lo que es la poda, también se está haciendo la capacitación para lo que es el sistema que está sobre el techo. Bueno, la verdad que ha quedado muy lindo. Está en la sociedad saber si lo cuidas. ¿Se encontraron con algún desmán en este tiempo que se ha hecho esta tarea? No, no, la verdad que se respetó y hemos tenido muy buena aceptación y, bueno, el agrado lo expresa la gente y, bueno, es importante destacar que no es solamente cubrir la fachada de una pared, porque se hubiese podido haber cubierto con alguna enredadera o algún otro sistema, sino que forma parte de lo que es la aislación de una pared, que también se puede hacer tanto en una pared como en una terraza verde también, ¿no? y que ayuda a lo que es la eficiencia energética también, ¿no? Bueno, ¿la empresa termina su función o tiene que venir cada tanto? Digo, la gente que trajo esta propuesta. No, por eso, el contrato era que durante, una vez instalado esto, durante cinco meses, una vez por semana, vienen a chequear y, bueno, ahora quedan dos meses y estos dos meses se van a ir haciendo la capacitación para quienes quedan al frente de esto, ¿no? ¿Está previsto hacerlo en algún otro espacio? Bueno, estaría previsto, pero, bueno, por ahora estamos, como una primera etapa, estaríamos trabajando sobre esto. ¿Dónde estaría previsto, tal vez? Y por ahí, bueno, generalmente se toman espacios y edificios públicos, ¿no? También se está trabajando con un grupo en la planta de residuos, con un grupo de bioconstrucción de Crespo, que también se hizo una capacitación y en la planta de tratamiento de residuos o sea, se hizo esa capacitación con ese sistema de bioconstrucción y un lugar que sea para, tanto para capacitación y recepción de las delegaciones, que sea un aula para la gente, pero también un espacio para el descanso, la hora de descanso que tiene la gente que trabaja en la planta de residuos. Eso llevaría un techo verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se van a ir avanzando en etapas, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿esto sigue cercado? Bueno, esto es el cerco por una cuestión de seguridad de la gente, ¿no? Pero cuando termine ya se saca esto y queda normalmente habilitada la vereda.